El año pasado ya sentí que fue uno de los campos más difíciles que jugamos en todo el año. Creo que también a nivel de resultado el playoff fue con 7 menos, si no me equivoco, lo cual fue una semana dura de golf. Yo, afortunadamente, no jugué bien el viernes y fallé el corte, pero es un campo que me gusta, creo que es un campo muy bueno para un ball striker, no tanto de salida porque no hay tantos drivers, pero creo que hay que estar muy fino con los hierros al green y dejarla en los lugares adecuados, en los rines que tienen bastantes ordulaciones y diferentes plataformas. Sí, la verdad que creo que me lo he tomado mucho mejor de lo que personalmente me esperaba. Sí, es verdad que te quedas un poquito en shock, el domingo, aparte lo estaban dando por la tele, yo lo estaba viendo en el locker room y hice los cálculos y sabía que como muy bien iba a quedar 76. Y bueno, no me lo he tomado mal, creo que dentro de lo que cabe estaba el 130 a falta de 7 torneos, si no me equivoco, y pues jugué realmente bien al final del año. Y bueno, me he dado la oportunidad de ser el primer condicional para el año que viene a expensas de lo que haga en Q-School. Y ha sido un año muy duro, de mucho aprendizaje, y bueno, dentro de lo malo, pues intentar sacar lo bueno y centrarme en el objetivo del año que viene y prepararme mejor.